El día de hoy les quiero mostrar un error muy frecuente que se comete en los gimnasios Este error es poner diferente resistencia o peso a cada uno de los lados que estamos cargando Una causa muy frecuente de este problema es utilizar diferentes discos a cada lado de la barra Por ejemplo les muestro esta foto, ambos discos dicen traer el mismo peso, es decir 45 libras El cambio a kilos vendría a ser como 20.4 kilos cada uno Pero te puedo asegurar que uno de los discos pesa 18 kilos Y el otro disco debe estar pesando 17.5 o 17 kilos Pero siempre los discos traen menos peso del que dicen traer El problema está en que este déficit no es igual en todos los discos Solamente es igual en los discos del mismo modelo Así que no importa que el fabricante sea el mismo si es que el modelo es diferente Y si tu usas discos de diferente modelo le estas cargando 1 kilo a 2 kilos menos a cada lado Así que sin importar que los discos vengan al mismo fabricante o que mencionen el mismo peso Solo utiliza los discos del mismo modelo Otra causa de este problema es utilizar la Smith Machine Como les mostré en un video anterior, la Smith Machine tiene dos rieles que guían la barra Basta que la lubricación en uno de estos rieles sea diferente a la otra Para que se empiece a generar una resistencia extra Y esta falta de lubricación también puede llevarte a tener una lesión Y les recomiendo revisar nuestro video previo de Smith Machine Y otra causa muy frecuente de este problema es cuando le pedimos ayuda a la persona equivocada Hay muchas personas que tienen ganas de ayudarte pero no tienen mucho sentido común Por no decir que son unos animales Y tratan de ayudarte cargando un solo lado de la barra o poniendo las manos de diferente manera Lo cual cambia la resistencia de cada lado de la barra que estas cargando Así que siempre que una persona nueva te vaya a ayudar Aclara de que tiene que ayudarte con las dos manos Tiene que seguir el movimiento y solo te va a ayudar en la parte final del movimiento En resumen tenemos Siempre utilice el mismo modelo de disco a ambos lados de la barra Trata de evitar utilizar la Smith Machine Y ten mucho cuidado cuando elijas un compañero de entrenamiento Si les gustó el video pueden darle like y compartir No olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube Estoy como José Balta En caso tengan algún compañero de entreno que es un poco bestia para ayudarlos Pueden etiquetarlo en este material Los invitamos también a nuestra página web josebalta.com Donde están todos los aminoácidos que pueden utilizar para hacer su propio suplemento Y vamos a sortear el aminoácido y la app Will entre los compartir de este video Gracias por ver el video